Hola, hola, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Quién anda por aquí? ¿Quién quiere venir a jugar? Vamos a esperar un par de minutitos a que empiecen a conectarse y las personas que ya se están conectando, bienvenidas. ¿Qué te maría para que jalen, etiqueten, compartan e inviten a más personas a jugar? Hoy vamos a tener una dinámica diferente. Hoy vamos a hacer una noche de preguntas y respuestas, pero si vean el título de este live, así es como quiero que sean sus preguntas, por favor, háganme preguntas vergas para que yo les pueda dar respuestas de la misma calidad. Entonces, vamos a darle, luego, luego, vamos a empezar. Ya andan por aquí, así que ya tenemos quórum para empezar con las preguntas. Échenme sus preguntas, dénmelo todo. Yo, ¿qué les digo? Estoy muy contenta porque ya el lunes, bueno, viajo el martes, en realidad, el martes me voy a Bali, pero yo me voy desde el lunes a la Ciudad de México y el lunes me encuentro con Migue allá en la ciudad porque está fuera del país y nos vamos el martes a Bali. Entonces, estoy muy, muy, muy emocionada con Bali, mucho. Así que no se pierdan la próxima edición. Este año ya estamos sold out, pero no se lo pierdan. Ah, esta me gusta. Entonces, ¿cómo uso mi TOC, el TOC a mi favor con el dinero? A ver, el TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, es una forma de neurodivergencia y es una forma en la que algunos funcionamos. La neurodivergencia tiene muchos niveles, pero vamos a hablar de el Trastorno Obsesivo Compulsivo. Yo descubrí en algún momento de mi vida de que soy obsesiva compulsiva. Entonces, yo procuro usar el Trastorno Obsesivo Compulsivo a mi favor porque si lo uso en mi contra, mis obsesiones, yo me he obsesionado con la comida, me he obsesionado con personas, me he obsesionado con... Pero cuando les hablo de obsesionarme con comida, les quiero mostrar a qué me refiero. Algún tiempo de mi vida, yo creo que como tres meses, algún tiempo durante tres meses, comí todos los días unos panecitos de bimbo que no recuerdo cómo se llamaban, pero que después los descontinuaron y por eso los dejé de comer. Pero eso era lo que comía todos los días. Y era una obsesión de iba a diferentes tiendas a buscarlos porque no había en mi tienda habitual e iba y buscaba. A eso me refiero con obsesiones. O sea, un punto de vista que no puedo soltar y me clavo y me clavo y me clavo y me clavo. Entonces, lo que descubrí es que tengo un Trastorno Obsesivo Compulsivo con los números. Tengo algo con los números que sean como parejitos. En mi mente, lo que es un número parejo no tiene nada que ver o en mi energía con lo que tiene que ver con esta realidad, pero esa es mi energía. Entonces, lo que empecé a hacer era que me desesperaba ver mis cuentas cuando no eran números parejos y lo que hacía era gastarme dinero para tratar de emparejarlas hasta que me di cuenta que podía generar más dinero con mi energía para transformar mis cuentas. Y entonces empecé a aplicar mi Trastorno Obsesivo Compulsivo a mis cuentas de banco, cuando yo veo mis cuentas de banco que no están parejitas, que están bajando, que no tienen la energía que yo quiero. Entonces, les dirijo la energía y me pongo a hacer lo que tengo que hacer energéticamente para crear algo y que eso suba y que eso cambie. Y entonces, mi Trastorno Obsesivo Compulsivo aplicado, mi Trastorno Obsesivo Compulsivo con los números aplicado a mis cuentas de banco hace que crezcan. Esa es la forma en la que yo lo hago. Eso es algo que ustedes pueden empezar a percibir como una posibilidad para ustedes. Pero requieren reconocer que ser obsesivo compulsivo no es algo malo. Es solo un lugar al que diriges tu energía. O sea, como poner tu energía obsesivamente en algún lugar, pues si vas a poner tu energía obsesivamente en algún lugar, que sea en algo que crea más para ti y no en algo que te jode la vida. Pero a la gente le encanta poner su obsesión en cosas que le joden la vida. Este, a ver, háganme más preguntas. Solo voy a, la verdad, solo voy a contestar preguntas que sean interesantes porque cuando son quejas, pues no hay ninguna pregunta. Y entonces, ¿cómo les respondo una queja? Quejándome con ustedes o validando sus quejas. O sea, no hay manera. Entonces, háganme... Es que miren, ¿qué les digo? Lo que estoy leyendo, todo lo que estoy leyendo son quejas. Se quejan de su edad, se quejan de que no tienen una licenciatura, se quejan de que no sé qué, se quejan de que no sé cuánto, pero ahí no hay ninguna pregunta. O sea, las quejas no son una pregunta. Y esto es algo que requieren reconocer. O sea, el universo no funciona basado en tus quejas. Es decir, en esta realidad, las personas usan un método de comunicación que es me quejo esperando que alguien responda a mi queja y me satisfaga. A lo mejor cuando tú eras niña, así funcionaba tu comunicación en tu familia. Tu papá se quejaba y tu mamá le llevaba la comida. Tú te quejabas y tu papá te atendía. Alguien se quejaba y tú te sentías conminada a actuar. Así funciona la comunicación jodida en esta realidad. Si me quejo, alguien me va a responder y me va a satisfacer mis necesidades. Pero ¿qué crees? El universo no funciona así. La conciencia no funciona así y yo tampoco funciono así. Entonces, las quejas no tienen un sentido porque energéticamente las quejas solo tienen más de lo que dices que no quieres. Si nosotros nos comunicamos con el universo con nuestra energía, cuando tú te estás quejando, estás vibrando en la misma energía de lo que dices que quieres cambiar, pero en realidad no estás pidiendo un cambio porque solo estás eligiendo más de lo mismo. Entonces, recuerda, el universo no responde a tus quejas. El universo responde a demandas poderosas. ¿Ok? Entonces, si tu modelo de comunicación es quejarte, reconoce que no va a funcionar con el universo y no va a funcionar con la conciencia. ¿Ok? Susi Juárez dice, ¿Qué tips me das para salir más rápido de un duelo, de una ruptura con mi pareja? Bueno, lo primero y lo más importante es que reconozcas que el amor no duele. ¿Ok? El amor no duele. Entonces, si te está doliendo mucho, es porque estás fijando tu atención en algo que no es amor. Cuando tú estás funcionando desde el amor, la experiencia de la convivencia, de la relación y demás es hermosa y cuando eso termina, puedes sentir el anhelo, puedes sentir la energía de que te gustaría tener eso en tu vida, pero no es intensamente doloroso. Lo que resulta intensamente doloroso es que se esté rompiendo algo que no es verdad. El amor no se rompe. Se rompen las expectativas, se rompe tu proyección del futuro. Por ejemplo, estás en duelo por lo que creíste que iba a ser y no va a ser, por tus expectativas, por lo que tú creías que tenía que ser y eso es lo que duele. Entonces, lo primero es reconoce esto, el amor no duele, lo que te está doliendo son tus expectativas, tus anhelos, tus proyecciones y entonces revisa eso, pero no para juzgarte, sino para reconocer, ok, yo quería estar con esta persona toda la vida. Ok, entonces lo que tú quieres es un amor para ti, para toda la vida. Sigue eligiendo eso. Si no es con esta persona, hay alguien más en tu camino. Sé gratitud porque te diste cuenta o porque la otra persona se dio cuenta o porque juntos tomaron la decisión o hicieron la elección de que ahí no era. Cuando tú no tienes de una relación lo que tú quieres, es porque ahí no es. Y en lugar de frustrarte, sentirte, desgarrarte de dolor, quizá te gustaría hacer gratitud por reconocer que ahí no es. Y entonces eso te deja en libertad de buscar dónde sí es. Yo recuerdo mis dolores por rupturas amorosas donde yo sentía como que la vida se acababa ahí y hoy que lo puedo ver en retrospectiva es ni la vida se acabó, ni me morí, ni nada en el universo se detuvo más que mi vida y mi creación hasta que yo me ponía de nuevo back on track. Pero cada una de esas rupturas dolorosas, que en realidad no han sido muchas, pero cada una de ellas me llevó hasta donde estoy hoy, en una relación más nutritiva, más amorosa, más expansiva y que sigo presente con que esto funciona mientras nos elijamos. Y en el momento que nos dejamos de elegir, esto no va a funcionar. Y puede ser un día, una semana, un año, 20 años, 50 años, toda la vida, nuestra elección y la conciencia nos lo mostrarán. Pero reconoce que siempre es un regalo darte cuenta que no es ahí, ¿no? Y entonces vive tu duelo, no trates de apagar el sufrimiento, porque si lo tratas de apagar se enciende más, solo vívelo y déjalo pasar y reconoce que tu vida sigue, ¿no? ¿Cómo puedo desatorar una situación que he elegido diferente y me lleva a los mismos resultados? A ver, si tú crees que estás eligiendo diferente y estás llevando a los mismos resultados, entonces no estás eligiendo diferente. Hay una capa más profunda de tu elección que no estás viendo. Es como, si sigue mostrándose lo mismo en tu vida, es porque tu energía sigue enfocada a eso que se está mostrando. A un nivel cognitivo, a un nivel de tu mente, tú puedes creer que quieres cambiar algo. Tú puedes creer que estás eligiendo diferente. Tu mente puede contarte la historia de que estás haciendo algo distinto, pero energéticamente te estás enfocando en lo mismo. Entonces, lo que requieres analizar es, a ver, este resultado, ¿qué es lo que me da? O sea, ¿qué satisfacción obtengo de este resultado que me hace que lo siga eligiendo? A pesar de que tú crees que ya no lo estás eligiendo. Pero te lo prometo, o sea, no es como que el universo te castigue, la conciencia te sancione, Dios está en tu contra. Si se sigue mostrando lo mismo en tu vida, es porque sigues eligiendo lo mismo. ¿Ok? Ahí no hay vuelta. O sea, no hay vuelta. Dani, ¿cuáles son tus siguientes clases? Esa es una pregunta muy interesante. Mañana comenzamos Becoming an Energy Worker. ¿Qué les digo? Si ustedes no están explorando su conciencia con el mundo de la energía, se están perdiendo de la vida. Esto es, para mí, ha sido un regalo súper chingón. Entonces, bueno, mañana comenzamos Becoming an Energy Worker y en diciembre voy a tener la tacha de la conciencia presencial en Querétaro. En los próximos días vamos a salir a la venta. Entonces, manténganse atentos para que sean de los primeros y puedan elegir su lugar VIP, que evidentemente tiene beneficios como pasar un ratito conmigo, tener un kit especial, tener asientos especiales. Entonces, no se lo pierdan. En unos días sacamos la venta. Entonces, manténganse presentes. A ver. ¿Cómo sigue mi mamá? Bien, súper bien. Ya está muy bien. Ok. A ver. Espérenme, es que estoy leyendo sus preguntas. Dice Hatsiri, si deciden que uno elige siempre lo que le pasa, entonces uno elige morir de tragedia. Fíjate que una conciencia que tengo yo acerca de la muerte es que hay tantos puntos de vista acerca de la muerte y las personas y demás que yo he conocido a personas que eligen ese tipo de muerte porque es como... Estoy escuchando a alguien aquí. Perdón. Cuando pensé en la persona que conocía, se me empezó a mostrar aquí. Uy, entonces, no, no les voy a hablar de eso. ¿Qué les voy a decir? Todo lo elegimos. Todo lo elegimos. Entonces, la forma de morir también se elige. Lo que pasa es que tenemos el punto de vista de que la muerte es algo malo y es horrible o que está justificado que mueran las personas viejitas y enfermas, pero entonces las personas jóvenes no podrían morir o está mal que mueran. Todos elegimos lo que elegimos porque de alguna manera funciona para lo que nosotros queremos crear. Entonces, si tú no quieres hacer esa elección para ti, entonces solo elige vivir. Y si alguien más lo está eligiendo, solo sé permisión de su elección. Es decir, no juzgues su elección. ¿Ok? Pati Vázquez dice, ¿cómo te das cuenta que diste un salto cuántico? Porque tu vida cambia. A ver, el salto cuántico a nivel de energía, el salto cuántico a nivel de conciencia, es maravilloso, es grandioso, se siente muy bonito, pero la verdad es que el salto cuántico es real, es tangible para ti cuando se materializa como tu realidad. Te voy a dar un ejemplo de salto cuántico. Yo hace algunos años estaba contando moneditas para pagar mis cuentas en el supermercado y hoy soy millonaria. Eso es un salto cuántico porque en esta realidad, de la forma de esta realidad, probablemente en esta encarnación, yo nunca habría alcanzado a tener la realidad que tengo hoy. Es decir, siguiendo el camino, los pasos, la linealidad de esta realidad, trabajando duro, ahorrando, haciendo negocios de esta realidad, ahorrando, guardando, no sé qué, yo no habría pasado de contar moneditas a ser millonaria en los años en los que lo hice o en el tiempo en el que lo hice. Ese es un salto cuántico, ¿ok? Yo vivía con una nube gris encima y sufría mucho en mi vida y ahora soy súper feliz y soy como la niña del arco iris. Eso es un salto cuántico. Pero el salto cuántico es evidente porque se materializa como tu realidad. No solo es, ¡ay! O sea, ¿estoy pidiendo un salto cuántico? No, es algo tangible en tu realidad. Si no, solo está en el éter y en el éter, pues está muy bonito, pero no lo estás viviendo como tu realidad y ahí cuál es el caso, ¿no? A mí me encanta vivirlo, ¿no? No solo tenerlo como acá en la energía. Dice Ferla, ¿qué preguntas me contribuirían para bajar de peso? Por más que hago dietas, no logro tener la constancia. Ok, cuando tú haces dietas y quieres bajar de peso, estás tratando de atender los síntomas de lo que hay debajo, ¿vale? Entonces, cuando tú atiendes los síntomas, a veces funciona. Haces dietas, haces ejercicio, bajas de peso, pero luego vuelves a subir, vuelves a bajar, vuelves a subir, te frustras, te enojas, te juzgas, subes muchísimo y piensas que ya nunca vas a bajar, vuelves a intentarlo, ta, 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 porque estás en una energía superficial, te estás clavando en la textura. O sea, el exceso de peso aparentemente tiene que ver con lo que comes y el movimiento y no sé qué, pero el movimiento y lo que comes y cómo cuidas a tu cuerpo tiene una energía más profunda. Entonces, lo que requieres reconocer es cuál es la ganancia oculta para ti del sobrepeso. Para muchas personas, el sobrepeso es una forma de esconderse. Para muchas personas, el sobrepeso es una forma de hacerse equivocados y darle la razón a sus papás con que son una porquería. Para muchas personas, el sobrepeso es una forma de protegerse de una realidad que les parece demasiado intensa. Para muchas personas, el sobrepeso es una forma de evadirse de una realidad que no les gusta. Entonces, si realmente quieres hacer un cambio en la forma y en el tamaño de tu cuerpo, uno, punto guión, no lo juzgues y no te juzgues. Dos, no te tortures por todo lo que has hecho que no te ha dado resultados. Dos, ve al fondo. Al fondo es de qué te sirve. Y sé que tu mente te va a decir, no me sirve para nada. Pues entonces escucha tu mente y sigue jodiéndote, ¿no? Pero evidentemente te sirve para algo, por eso lo sigues eligiendo. Entonces, requieres ir al fondo para que puedas recibir la información. Y entonces, puedas hacer un cambio radical. Y cuando haces ese cambio radical, puede ser que la forma y el tamaño de tu cuerpo cambie. Puede ser que no cambie, pero lo relevante es que tu relación con tu cuerpo va a ser completamente diferente. Porque a veces, yo recuerdo, no sé si ustedes han pasado por esta experiencia, pero yo recuerdo que yo en la universidad me sentía gordísima. Gordísima, ¿no? Era como, soy una cosa gordísima. Y veo mis fotos de la universidad y digo, Daniela Correa, estabas hermosa. O sea, estaba súper bonita, súper bonita. En todos los niveles, ¿no? Y entonces lo veo y digo, qué interesante que yo haya permitido que la realidad me llevara a juzgarme de esa forma tan cruel. Porque no estaba gorda en lo absoluto. Pero yo estaba convencida de que era gordísima. Entonces, esto de estar gorda, no estar gorda, siempre es un tema de juicio. A menos que tengas obesidad mórbida y sea absolutamente evidente que estás buscando morirte de obesidad, o sea, que estás buscando matar a tu cuerpo con la obesidad, el resto es solo un juicio. No me gusta la forma y el tamaño de mi cuerpo porque no coincide con la estética de esta realidad. Ah, eso es otra cosa. Pero a menos, te digo, que tengas obesidad mórbida, generalmente pensar que estás gorda viene de un juicio estético donde tu cuerpo no coincide con la belleza hegemónica del momento. Y me refiero a la belleza hegemónica del momento porque si vamos a los cuadros del renacimiento, probablemente serías una mamacita sabrosa, deliciosa en el renacimiento, y una mujer con menos peso que tú estaría flaca, enferma, ¿no? Entonces, hoy los estándares estéticos son diferentes, pero sigue siendo un juicio, no necesariamente es la realidad, ¿ok? ¿Cuál será la diferencia entre esta tacha, entre la tacha 1 y la de diciembre? Oralia, conmigo todo es diferente. La persona que soy yo, la energía que soy yo y la conciencia que soy hoy, en comparación con lo que era en la primera tacha, es algo completamente diferente. Entonces, siempre es distinto. Todas las clases son distintas, toda la energía es distinta, todo es nuevo cada vez, así que yo te diría que no te la pierdas. ¿Cómo se expande una vida más grandiosa a una vida millonaria? ¿Cuenta bancaria si nunca antes he experimentado? Pues justamente, Ari, con el deseo de experimentarlo. A ver, yo no nací millonaria, o sea, yo cuando era niña vivía en una casa de Infonavit, vivíamos en una casa de dos habitaciones con un solo baño, cinco personas. Yo dormía en la misma habitación con mi abuelita y con mi hermana mayor, fui a escuelas públicas, no éramos millonarios y no te puedo decir que pasé hambres o carencias porque yo no lo entendía así. Yo creo que dentro de los pobres de mi colonia yo era de las ricas porque nunca pasé hambre, teníamos carro, o sea, no era pobre de oficio pues, pero no era millonaria. Y yo lo quería experimentar y yo elegí esa experiencia. Es como, si nunca lo has experimentado, no quiere decir que nunca lo puedes tener, solo es una experiencia que no has vivido y si eliges vivirla, entonces esa experiencia se hace disponible para ti. Entonces, para mí no fue como necesito ser millonaria porque yo sabía que podía vivir sin dinero, era quiero ser millonaria, quiero vivir esa experiencia, quiero saber qué se siente tener más dinero para gastar del que me pueda gastar, quiero saber qué se siente comprar sin fijarme en los precios, quiero saber cómo es y cómo se vive esa experiencia de viajar en business class y de comprarme joyas y eso es algo que creé para mí con una elección de experiencia. Ok, entonces, sé que puede mover mucho, pero si se me dificulta viajar, puede ser en línea algún curso. Prácticamente todos mis cursos son en línea, todo es en línea, excepto la tacha que va a ser presencial y Bali, que evidentemente es presencial porque es el retiro en Bali, todo lo demás es en línea, así que sí, todo puede ser en línea. A ver... No, no necesitas ningún curso para la tacha, la tacha es... La tacha es sin requisitos. A ver, háganme más preguntas. Dani, ¿qué opinas de algunas facilitadoras que te copian todo hasta tus frases únicas? Mira, mi conciencia sobre esto es que la gente solo copia lo chingón, la gente no copia lo barato, lo jodido, lo que no llama la atención. Entonces, las copias se hacen de algo que tiene éxito, las copias se hacen de algo que es deseado por otros. Así que la copia es, en un primer momento, un homenaje a que lo que hago, mi energía, mis frases son chingonas y llaman la atención y son jaladoras. Y luego, la copia es una persona pensando que no tiene la capacidad de crear su propia dinámica energética teniendo que tomarla de otros y eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Entonces, para mí es como, gracias por el homenaje, quizá te gustaría crear tu propia energía porque tu vida se crea con tu energía, no con la mía, pero venga. O sea, no me genera, realmente no me genera ningún conflicto. En realidad, lo aprecio, aprecio el homenaje. A ver, déjenme leerlos. Yo también te amo, Natalie. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo pedimos ganar la lotería? A ver, mi perspectiva de la lotería es, primero, requieres estar dispuesta a tener mucho dinero como por arte de magia. Yo sé que todo el mundo va a decir, puta, claro que yo sí estoy súper dispuesta, me encantaría ganarme la lotería, estoy listísima para ganarme la lotería, pero la verdad es que no. Si alguien te llegara ahorita y te pusiera una maleta con un millón de dólares en frente, dirías, ay, sí, claro, dámelo. O sería como, no, espérate, o sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo lo voy a justificar? ¿Qué voy a decir? ¿De dónde lo saqué? Tu mente empieza como a generar este rechazo y este recelo. Bueno, lo mismo pasa con la lotería. Ganar mucho dinero de una para tu mente puede ser como, uy, no, esto es peligroso porque no has creado el espacio para eso. Entonces, ¿cómo ganas la lotería? Primero, crea el espacio, sé el espacio de tener un chingo de dinero y de generar dinero como por arte de magia. Métete en esa energía, métete en esa conciencia. Y luego, no le quieras atinar a los números de la lotería. Ve a la realidad donde los números que tú eliges son los ganadores. Compra tu boleto y manifiéstate en la realidad. Es decir, ponte en la realidad, muévete a la línea del tiempo en la que esos números son los correctos, en la que esos números son los ganadores. Pero primero, sé el espacio de la lotería. Sé el espacio de ganarte dinero por suerte. Mucho dinero por suerte. Yo no lo he elegido, o sea, aunque yo tengo herramientas, creo que tengo herramientas para eso. La verdad es que a mí la lotería no me llama la atención. Es muy interesante, pero nunca he pensado en ganarme la lotería. Como que siempre he tenido esta claridad de que la lotería solo es una forma más en la que se puede generar dinero. Pero nunca he tenido como esta cosa con la lotería. Qué interesante. Voy a percibir esa posibilidad. No hay ningún requisito para el retiro en Bali, evidentemente. Todo el mundo puede ir. Además, es muy bonito. A ver. Háganme más preguntas. Es que se me van quedando atrás y entonces ya no las alcanzo a ver. Así que vuélvanmelas a poner. Tenemos. Vamos a contestar unas tres preguntas más. Así que dense con sus preguntas. A ver, Lizeth dice, ¿qué ejercicio mental puedo hacer para incrementar mis ventas de vehículos? Yo te recomendaría que no hagas nada mental porque la mente pone muchas trabas, pero sí hay una conciencia. Para todas las personas que venden cosas como vendes carros, vendes casas, reciban esta conciencia. Tú no estás vendiendo cosas. Estás conectando un producto. Estás conectando una casa. Estás conectando un carro con sus dueños. Alguien está buscando ese carro y ese carro desea ser adquirido por alguien, desea ser custodiado por alguien. Entonces tú eres una conexión, eres un vínculo entre quien quiere el carro y el carro. Entre quien quiera la casa y la casa. Entonces ten esa conciencia de vínculo. No tienes que convencer a las personas. No tienes que venderle a las personas. Solamente requieres mostrarles que lo que están buscando está ahí disponible. Y eso cambia por completo la energía porque a la gente no le gusta que la presión es para venderle. Entonces es mucho más fácil que la gente quiera comprar a que tú los convenzas de comprar. ¿Vale? Entonces cuando tú vendes, quieres convencer de comprar. Cuando la gente quiere comprar, tú solo lo vinculas con lo que quiere. Entonces toma esa conciencia de ser un vínculo y empieza a mostrarte como tal. No eres una vendedora como todos los vendedores. Eres un vínculo. ¿Vale? Dice Mayrilun, soñé que te daban tu anillo de compromiso en Bali. Te volverías a casar. Si la oportunidad está, si la oportunidad se muestra, probablemente es algo que volvería a elegir. En este momento pues estamos como, la diferencia únicamente sería como firmar un papelito porque en realidad pues Miguel y yo tenemos vida de pareja juntos, vivimos juntos y tenemos como pues nuestros planes de futuro y estamos creando cosas juntos y demás. Entonces, no sé. ¿Cuáles son las posibilidades? A ver. Mira, Arki quiere un auto, entonces conéctalo. Quien me preguntó de las ventas de autos, conéctalo con su... con su... auto. Eso aplica para venta de pollo, aplica para todo, para todo. A ver, todo lo que tú vendas, hay alguien que lo está buscando. Tú solo eres un vínculo... A ver, por ejemplo, yo no vendo clases, ¿ok? Yo soy un vínculo entre una creación y las personas que la están buscando, ¿ok? Entonces, tú no vendes pollo. En esta realidad sí, pero energéticamente vendes algo, ofreces algo que las personas están buscando y tú eres un vínculo. Entonces, es muy diferente a la energía de compren, 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 a la energía de yo tengo lo que tú estás buscando, ven por él, ¿ok? Entonces, eso cambia por completo la energía, te quita la desesperación, te quita el push. Yo nomás les digo que eso es una posibilidad completamente diferente. ¿Cómo salir del juicio o la culpa de vivir lejos de la familia y no poder estar ahí cuando hay necesidad? Hija, salte del drama. O sea, tú vives drama porque lo quieres vivir. Es decir, puedes estar ahí, ve, no puedes estar, no estés. pero si tú eso lo vives con drama es porque de alguna manera quieres como justificar que estás sufriendo. Entonces, no estoy ahí, pero de todas maneras estoy sufriendo como si el sufrimiento te hiciera buena persona o te hiciera más noble o te hiciera mejor de lo que eres. El drama, la culpa viene del drama y viene de querer ser castigada para demostrar que, como para liberarte del pecado. Hay una energía muy interesante ahí. Entonces, ¿yo qué te diría? Desintoxícate del drama. Deja de ser adicta al drama y así se va a acabar tu culpa. Yo no siento culpa. Yo soy inmune a la culpa y creo que siempre he sido inmune a la culpa. Creo que yo no nací con el chip de la culpa. Entonces, para mí ese tema de la culpa me parece como muy interesante. Una elección muy interesante de las personas sentirse culpables por algo que no es su responsabilidad, por algo que no pueden cambiar, por algo que no depende de ellas. Me parece como. Qué interesante. O sea, ¿por qué yo sería responsable? O sea, ¿por qué yo me sentiría culpable? Porque mi mamá está enferma. Y que yo no esté ahí con ella. Si no puedo estar. Si puedo estar, estoy. Pero si no puedo estar porque no estoy en el mismo país, pues, ¿por qué me sentiría culpable si yo no le ocasioné la enfermedad? Ni me fui a otro país para dejar. O sea, es como, qué interesante que la gente haga esas elecciones tan interesantes. Pero son elecciones y todo es posible, ¿no? A ver, voy a volver a dar un curso de ventas próximamente. Creo que se requiere. Creo que ya se requiere un curso de vínculos entre el que busca y el que quiere, el que busca y lo buscado. Entonces, vamos a hacer eso. Dani, gracias por el negocio de moldavitas. ¡Ay, yo soy muy feliz! Hoy mandé a España una moldavita con una amatista súper linda, un diseño muy especial para una persona muy querida por mí. Entonces, hoy la mandé a España y nuevamente es esa energía de ser un vínculo. Me encanta esa energía de ser un vínculo entre las moldavitas, que son ultra poderosas, potentes, nutritivas. Es como un regalo que el universo, es un regalo que el universo nos aventó aquí en la tierra para que lo disfrutáramos. Y entonces, pocas personas en el mundo saben de las moldavitas y pocas en proporción a la cantidad de personas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, me encanta ser un vínculo entre las moldavitas que están buscando contribuirnos y las personas que las están buscando. Amo eso. Amo eso. Dice WhatsApp. ¿Cómo se puede trabajar si depende del turismo y por situaciones ajenas no puede haber turismo? Por inseguridad específicamente, cambia tu giro, mamacita. Yo era funcionaria pública y cuando ser funcionaria pública ya dejó de ser divertido para mí. Que vamos a pensar que para mí que no sea divertido se convierte en una imposibilidad de ejecución. Cuando algo ya no me divierte, yo ya no jalo. O sea, si algo no me divierte, se me apaga la energía, se me apaga el cuerpo, se me apaga el alma. Y como perro echado, como vaca echada, ya no hay forma de moverme. Así. Cuando se me apagó la energía con el servicio público y estaba imposibilitada para seguir desarrollando esa actividad, me busqué otro camino. No requieres estar dispuesta a moverte. O sea, nada está escrito en piedra. No eres un árbol enraizado que se chinga y se tenga que quedar ahí. Muévete. O sea, esto es lo maravilloso de la elección, que podemos elegir movernos de lugar, de actividad, de energía todo el tiempo. Pero si tú te quedas frente a la puerta cerrada a llorar, pues ahí te puedes quedar toda la vida. O puedes ir y abrir otras puertas para ti. ¿Por qué? Porque hay un chingo de puertas en el universo que tú puedes abrir. Un ejercicio muy bonito que hicimos en la primera tacha de la conciencia es que les enseñé a abrir puertas, pero abrir puertas literalmente. O sea, abrir puertas energéticas a nuevas realidades, a nuevos caminos, a nuevos futuros. Y a mí esa energía me encanta porque yo lo hago constantemente. Cuando una puerta, cuando ya no está siendo divertido para mí, yo me abro otra puerta y me voy por otro camino y vámonos, ¿no? Entonces aprendan a abrirse sus puertas. A ver. Ay, Mayris, mi excompañera de Segov. Mira, Mayris trabajó conmigo cuando yo era directora del registro civil y ella ha visto como ese cambio. Yo estuve un año. Bueno, primero estuve dirigiendo una parestatal y luego fui un año directora del registro civil. Y ella fue testigo de esta transformación de yo toda triste y apagada y sin ilusiones en la vida. Ah, tarán, yo aquí rompiéndola por el mundo. Ha sido muy grandiosa, muy grandioso ese, ese cambio. A ver, un día hablaste de polvitos mágicos. ¿Puedes hablar de esto? Le pusiste polvitos mágicos a unos boletos de una rifa. Mira, le he puesto polvitos mágicos a boletos de una rifa. Le hago polvitos mágicos o caricias energéticas a personas que me escriben, que tienen dolores, que tienen esto, que tienen aquello, que no tienen claridad, que no sé qué. Cuando yo le echo polvitos mágicos a las personas y a las cosas y no sé qué, cuando yo sé que están dispuestos a recibirlos, cuando no es solo me quiero quejar y quiero sufrir y quiero que veas cómo me la estoy pasando mal, cuando la gente auténticamente está dispuesta a recibir, a mí me encanta sazonar su vida con mi energía. ¿Qué les digo? Yo, cuando yo reconocí que soy magia y todos lo somos, pero no todos lo reconocemos. Cuando yo reconocí que soy magia, también reconocí que mi presencia en la vida de las personas es un regalo, que mi energía transforma cosas, que literalmente mi toque energético hace que todo florezca. Entonces, a mí me encanta hacer esa energía de ir por la vida como fairy good mother, tocando la vida de las personas y creando este pum, explosión de energía en sus vidas, que cuando lo reciben y lo usan a su favor, cambian, cambian cosas en sus vidas. Entonces, todos somos mágicos, todos somos un regalo. Lo que pasa es que pocos somos lo suficientemente arrogantes como para reconocerlo y no avergonzarnos y no hacernos chiquitos y no sentir que somos poco humildes o que nos creemos mucho por ser ese regalo. Entonces, elíjanlo, 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 elíjanlo. ¿Quieren aprender a abrir puertas? Vénganse a la tacha de la conciencia. Vengan a la tacha de la conciencia. De verdad, abrir puertas es una súper maravilla. Dice Minerva, me consta lo de los polvitos. Gracias por existir. Ay, sí, me encanta. A mí me encanta echarles polvitos mágicos porque me encantan la bandita y me encantan ustedes. Tan, tan, Dice, recibo pollitos mágicos. No son pollitos, son polvitos, pero también los polvitos, los pollitos mágicos. Tan, tan, tan. Dice Azul, a mí me pusiste polvitos mágicos con mi guapísimo que regresó después de entrar a un live tuyo. Mil gracias. Uy, qué lindo. Me encanta eso. ¿Cuándo empieza la tacha? Es un día, es un día de transformación. Va a ser el 7 de diciembre y les contaba que en los próximos días vamos a lanzar la venta. Entonces, manténganse listos para que sean de los primeros en inscribirse porque tenemos espacios VIP con algunos beneficios especiales. Entonces, no se lo pierdan. Es el 7 de diciembre, así que tienen tiempo para proyectar su viaje y su movimiento. Me va a encantar que nos veamos acá en Querétaro y nos abracemos y nos amemos y así. Este, a ver, denme una pregunta más. Voy a contestar una pregunta más y ya me voy porque tengo sed. Mi, mi, mi criterio para terminar este live es que tengo sed y no tengo agua aquí disponible. Así que háganme una pregunta más, por favor. Una buena pregunta que me dé emoción responder. ¿Nos enseñan a sentirnos mal por ser chingones? Claro, o sea, es como qué presumida, qué mamona, te crees mucho. Ay, sí, ya crees que tú con tu energía lo puedes cambiar todo. Y la verdad es que sí. O sea, la verdad es que sí, con mi energía puedo hacer muchas cosas que antes no era consciente que podía hacer. Pero además lo chingón de esto es que yo no creo que sea una ser especial tocado por la conciencia o por los dioses. Y entonces yo tengo algo que tú no tienes y yo tengo algo que tú nunca vas a poder tener. No, yo sé que lo que yo tengo, todos lo tenemos disponible. Yo sé que la energía que yo soy en esta magia, todos la somos. Yo sé que la potencia que yo soy, hay personas que la son incluso muchísimo más que yo, la han desarrollado mucho más que yo, o personas que podrían desarrollarla mucho más que yo. A lo mejor yo no lo he elegido todo para mí todavía. Yo sé que todos lo tenemos. Yo no tengo un pedo con que yo quiero ser la única que lo tenga. Yo sé que todos los tenemos y me encanta hacer una invitación para que todos lo sean y lo experimenten. La cosa eres tú. Es si tú quieres, si tú lo eliges, si tú estás dispuesta, si eso es para ti. O sea, si tú lo eliges para ti. Yo no quiero ser la única, ni me autodesigno como yo soy la pinche reina de la no, sé qué es. Soy muy chingona para muchas cosas y en mi realidad no hay nadie más chingón que yo, pero en tu realidad no hay nadie más chingón que tú. Pero estás dispuesto a ser el chingón más chingón o la chingona más chingona de tu realidad, o prefieres esperar que alguien venga a ser chingón por ti. Entonces. A ver, dice Karen, y cómo te conviertes en el espacio o la energía de lo que, eliges es conciencia, es a ver, es como nunca hay algo equivocado en ti. Este es lo primero que requiero que reconozcan. Y por favor, tatúenselo en el brazo. No hay nada equivocado en mí. Sin embargo, hay formas de existir, formas de funcionar, posibilidades del ser que estamos eligiendo, que no nos sirven para lo que queremos ser. Por ejemplo, yo tenía una personalidad muy reactiva. ¿Esto qué quiere decir? Reaccionaba mucho a la realidad. Me enojaba, me ponía muy triste, la realidad me movía, me subía, me bajaba y me llevaba. Eso no está mal. Era la elección que yo estaba haciendo. Ese era el espacio del ser y la forma de funcionar ante la realidad que yo estaba eligiendo. No está equivocada, pero no me servía para lo que yo quería crear. Entonces, si lo que yo quería crear era, no sé, una posibilidad de estar frente al público, ¿no? Y escuchar la energía del público, pues si a mí los juicios me ponían mal, estar frente al público me iba a destruir. Entonces, ser el espacio de lo que quiero crear es, yo estoy aquí y para lo que quiero crear, yo quiero crear esto, para lo que quiero crear, requiero moverme acá, me muevo. No porque esté equivocada, no porque esté mal, sino porque estoy dispuesta a hacer y hacer lo que se requiere para tener lo que quiero. Hay gente que me dice, es que yo quiero tener un negocio digital, pero no quiero salir en redes. Yo quiero hacer esto, pero no quiero esto. Yo quiero tener una pareja, pero no quiero renunciar a mi libertad. Yo quiero, pero no quiero. Entonces, no importa, tú quédate donde estás, no hay nada equivocado donde estás, no hay nada equivocado en cómo eres, solo reconoce que tú estás limitando las posibilidades de recibir lo que quieres, porque no te estás moviendo de donde estás y donde estás. Es evidente que no estás siendo el espacio de lo que quieres, porque por eso no te ha llegado. Si no te quieres mover, no pasa nada, pero si tú quieres facilitarle al universo la energía, facilitar que lo que tú quieres llegue a ti, entonces muévete, ¿ok? Muévete de ahí, muévete de la limitación, muévete de la inconsciencia, muévete de la contracción. Yo era tímida y me daba mucha pena hablar en público, ¿y qué tuve que hacer? Pues quitarme la peda, la peda, la peda y la pena, quitarme la pena y destimidarme, porque si yo era penosa y tímida, pues esto que estoy haciendo ahora con ustedes no sería posible. Entonces, ser el espacio de lo que yo quería crear, también significó elegir un nuevo estado del ser y elegir una nueva forma de funcionar, ¿ok? Entonces, esa es la energía de convertirte en el espacio de lo que quieres crear. A ver, por ejemplo, les pongo este ejemplo de relaciones, ¿no? Yo quería en mi vida un hombre amable, generoso, nutritivo, digamos, en términos de redes sociales, yo quería un hombre que resolviera, ¿no? Era como, bueno, a ver, yo quiero un hombre que resuelva, pero yo estaba en una energía de quítate pendejo porque yo lo hago mejor. Mi energía en la vida era como, a ver, quítense todos los pendejos, yo soy más chingona, ¿no? Era como, básicamente era mi energía, quítate pendejo porque yo lo hago mejor. Entonces, si yo estaba en energía de quítate pendejo porque yo lo hago mejor, pues evidentemente no estaba siendo el espacio de recibir a alguien que hiciera cosas por mí, que me contribuyera, que me respaldara, que me diera esta energía de, aquí estoy yo como un pilar en tu vida, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue el espacio que yo requerí cambiar? Requerí estar dispuesta a reconocer que hay gente que es mejor que yo para algunas cosas, requerí estar dispuesta a reconocer que, aunque yo pueda hacerlo todo, es delicioso recibir que alguien lo haga por mí. recibí este espacio de reconocer que un hombre que resuelve también requiere una mujer que resuelve, pero no una mujer que lo quiere controlar, sino alguien que también lo respalda. Entonces, fue como una transformación de mi energía por completo y pum, o sea, llegó Migue, Don Guapito, que es como una cosa fuera de esta realidad. Tuvimos una conversación hace algunos días y le decía es que somos un unicornio, o sea, nuestra relación es un unicornio a nuestra edad, con nuestras energías, con nuestras posibilidades, con, es como güey, somos un unicornio y esto es algo súper chingón y estoy muy feliz de haberme creado esa experiencia, pero es algo que yo creé siendo el espacio, ¿sabes? No fue solo como, ay, cómo me gustaría, ay, cómo lo deseo, es no, o sea, qué estado del ser requiero encarnar y qué energía requiero ser para que esto que yo quiero para mí pueda llegar, porque si yo estoy aquí y lo que quiero es aquí, pues no puede llegar, yo requiero convertirme en el espacio, por lo que pasa es que las personas creen que para cambiar se tienen que juzgar y tienen que hacerse erróneos y nunca estás equivocado, o sea, nunca estás mal, de verdad, no te juzgues, nunca estás equivocado, solo que tienes la capacidad de moverte, de expandirte, de transformarte en el espacio de eso que quieres ser, lo cual no significa que haya algo equivocado en ti, ¿va? La Dan Tapia dice, Dani, ¿aún vas a dar el último fundamento? No, si yo encarnara el espacio energético, por ejemplo, de Don Chente Fernández, haría mi gira de la Dios y estaría despidiéndome por toda la eternidad, pero no, fíjate que como les he compartido, es algo que de repente dejó de tener energía para mí, ya no fue divertido para mí, y entonces simplemente es algo que ya no estoy eligiendo, entonces di mi última clase, facilité mi última clase sin saber que era mi última clase, simplemente ya no tuvo energía para mí, ya no fue divertido, un día fue como ya no quiero hacer esto nunca más, o al menos por ahora nunca más, entonces simplemente me moví hacia otra posibilidad porque eso dejó de tener energía para mí, entonces no hay bien y no hay mal, chicos, chicas, solo recuerden eso, es tiene energía, sigue por ahí, no tiene energía, no te obligues a hacer algo que ya no tiene energía para ti, porque es ahí donde no se supone que queríamos ser adultos para hacer lo que quisiéramos en la vida, entonces ¿por qué nos obligamos a hacer cosas que ya no tienen energía para nosotros? Eso es interesante, ¿no? Dice Paula, yo quería el fundamento contigo, pues mira, mucha gente quería muchas cosas conmigo, pero no las tomaron cuando estaba ahí, ahora les digo, si siguen queriendo cosas conmigo, tómenlas ahora que estoy aquí, porque uno, no les voy a durar para siempre mamacitas, y dos, nunca sabemos qué nos depara el destino, y el destino me refiero a qué otra energía se nos va a poner enfrente, que resulte más atractiva, entonces hoy estoy aquí haciendo esto, yo estoy aquí haciendo lives, hoy estoy aquí compartiendo con ustedes, pero no puedo garantizar que esto va a ser para siempre, ni siquiera sé si yo quiero hacer esto para siempre, entonces hoy estamos aquí, y vamos a disfrutar maravillosamente este momento, hoy tengo Energy Worker que comienza mañana, hoy tengo la tacha de la conciencia que es el 7 de diciembre, hoy tengo abiertos los espacios para Bali en 2025, hoy, y el próximo año, la verdad es que no sé qué voy a estar haciendo a un nivel cognitivo, energéticamente sé que hay un futuro mucho más grandioso disponible para mí, solo energéticamente, cognitivamente, no sé cómo se va a ver, pero nada más ya, antes de despedirme, quiero hablarles de esta conciencia, a ver, cuando yo me divorcié, era una locura para esta realidad que yo me divorciara, porque el papá de mis hijos es un muy buen hombre, muy amable, cariñoso con los niños, respetuoso conmigo, me acuerdo que mi mamá me decía, pero o sea, no te pega, no es vicioso, no es mujeriego, no sé qué, ¿por qué te divorcias? ¿no? Y yo, bueno, es que eso para mí es el piso, no el techo, ¿no? O sea, yo sé que para muchas mujeres que un güey no les pegue y sea lindo y sea no sé qué, es el techo, para mí eso era el piso, pero bueno, cognitivamente para esta realidad era una locura que yo me divorciara, pero yo sabía que era lo que requería hacer, yo sabía que eso era el camino, y hoy puedo reconocer que esa elección que parecía una locura que yo hice en algún momento, me ha llevado a la realidad que tengo hoy en mis relaciones. Luego, cuando yo renuncié a mi trabajo en el gobierno después de casi 19 años, de trabajar en gobierno, yo era directora del registro civil, tenía un muy buen salario, este, nadie renuncia a algo así si no tiene algo mejor, ¿no? Yo recuerdo que me preguntaban, ¿a dónde te vas? Y yo, no, a la vida, o sea, no me voy a otro puesto. Y entonces para mis compañeros en gobierno era como, ¿cómo te sales de ese puesto si no tienes otra cosa? Nadie se quiere salir de su puesto, todo el mundo se aferra a esos trabajos como si el piso fuera lava, o sea, ¿cómo te quieres ir? Y cognitivamente era una locura, ¿no? Dejar un trabajo así, bien pagado en esta realidad, en gobierno, con buenas prestaciones, con horario súper cortito, ta, 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 era una locura a un nivel cognitivo dejar eso por nada. Así lo veía el mundo, y probablemente mi mente también me decía que era una locura, pero yo sabía que había algo más grandioso para mí y renunciar a ese trabajo hizo que hoy esté donde estoy creando una realidad financiera completamente diferente. Entonces, sé que cognitivamente es una locura dejar de dar clases, de access y estaba, me iba muy bien financieramente y estaba creando muchísimo en el mundo y, o sea, para la gente es como ¿por qué? O sea, ¿por qué lo haces? Es una locura. ¿Por qué? Ah, porque yo sé que hay un futuro más grandioso disponible para mí que requiere que yo me mueva de camino. Entonces, cognitivamente no sé cómo se va a ver, porque cuando yo me divorcié no sabía cómo se iba a ver el futuro, solo sabía que era grandioso y así ha sido. Cuando yo renuncié a mi trabajo en el registro civil, no sabía cómo se iba a ver el futuro, solo sabía que era grandioso y así ha sido. Cuando elegí dejar de ser facilitadora de access y dejar mis licencias, no sé cómo, cognitivamente no sé cómo se va a ver el futuro, pero sé que es grandioso. Entonces, la trampa de la vida bonita es que te enredes en creer que ya llegaste a un lugar del que ya no te quieres mover. Cuando no te gustan las cosas, es muy fácil moverte. Cuando te la estás pasando de la chingada, es muy fácil decir que te quieres mover. La trampa se llega cuando la vida es bonita, cuando tienes dinero, cuando te está yendo bien y tu mente te dice, güey, no te muevas. Estás a toda madre, no te muevas. Y la conciencia te llama para otro lado, pero tu mente dice, no, no te muevas. Lo jodido de eso es que te apagas, te frustras, te escondes. Algo en tu vida se empieza a desmoronar porque entonces ya no estás viviendo al máximo de tu energía, de tu potencial, de tu conciencia, de tu experimento o de tu experiencia de vida. Y entonces ahora para mí es no sé cognitivamente cómo se va a ver, pero energéticamente yo sé que es grandioso. Entonces lo que estoy creando energéticamente yo sé que es grandioso. La conciencia que estoy adquiriendo energéticamente sé que me va a llevar a crear un futuro más grandioso. Lo que tengo para ofrecerle al mundo sé que es muchísimo más grandioso para mí, para el planeta y para todos los que habitan en él. Entonces, y más grandioso, ojo, no es una comparación. No es esto es así y esto es así. No, más grandioso es cuando mi energía está ahí en plenitud. El regalo es más grandioso. Cuando mi energía no está ahí, el regalo se hace chiquito. Entonces no es acerca de lo exterior, es acerca de mí y lo que yo puedo crear y lo que yo tengo para darle al mundo. Y cada uno de ustedes no es acerca de lo exterior, no es acerca de una empresa, no es acerca de un trabajo, no es acerca del dinero, es acerca del regalo que tú eres y lo que tienes para darle al mundo. Entonces, si tú tienes miedo de saltar, si tú tienes miedo de moverte, si tú quieres quedarte en la comodidad, te cuento que a veces la comodidad no necesariamente es lo que te va a llevar a tu plenitud o a tu vida más grandiosa. Puedes tener una vida correcta, pero no necesariamente es una vida que funcione para ti. Entonces, ¿qué te digo? Experimenta la vida. Nunca apagues tu gozo de experimentar la vida. No te alejes de tu corazón calientito, o sea, lo que te pone calientito el corazón, ve por ahí, porque al final venimos a experimentar la vida. No venimos a ser millonarios, no venimos a tener viajes por el mundo, no venimos a no sé qué y no sé cuánto. Eso es parte de la experiencia, pero en realidad venimos a experimentar. Venimos a experimentar la vida. Y entonces si experimentar la vida es algo a lo que te estás resistiendo porque quieres hacer lo correcto, entonces a qué veniste, ¿no? O sea, no venimos a hacer lo correcto, venimos a experimentar. Y parte de la experiencia es tener todo eso que quieres tener, pero no necesariamente tiene que ser de la forma en la que esta realidad te dice que tiene que ser. Y así. Y entonces dice Yare Daniel, yo intuía que lo de access era muy costoso para nosotros y yo sabía que era más grandiosa y nutritiva tu energía, tus cursos, talleres y tu sabiduría. Gracias por mostrarnos. Una de mis elecciones en realidad ha sido la democratización de la conciencia y es como, pues creo que el tiempo es diferente ahora. O sea, siento que la energía se está moviendo, que los tiempos son distintos, que nuestra conciencia es diferente. Se han dado cuenta. A ver, nomás ya, ahora sí ya voy a terminar con esto porque tengo mucha sed. Que las personas están dejando de ir a los partidos de fútbol. Es una noticia que he estado viendo en estos días y es muy interesante porque cuando se me repite una información, sé que hay una conciencia ahí para mí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver los partidos de fútbol con la conciencia? Bueno, las personas están dejando de ir a los partidos de fútbol, ya no están comprando boletos para los partidos de fútbol. ¿Qué está creando que la gente ya no esté comprando boletos para ir a los partidos de fútbol? Que el precio de los boletos baje, que hagan promociones, que se den cuenta los dueños de los estadios o de los equipos o no sé qué, que tienen que cambiar su estructura o su dinámica, porque la gente ya no está dispuesta a pagar un mes de salario por un boleto para un partido de fútbol cuando se supone que la idea del fútbol es que sea entretenido y que las personas puedan ir y que vayan con su familia y demás, ¿no? Entonces, esta conciencia lo que me está mostrando es la gente está despertando y las personas están eligiendo diferente y las personas están haciendo más conscientes que no es acerca del dinero, es acerca de la conciencia. Y entonces no es acerca de cuánto me cuesta, sino acerca de lo que yo quiero hacer con mi dinero, ¿no? Es como puedo tener el dinero para pagar un boleto, o sea, una entrada al partido, por supuesto, pero no voy a pagar lo que tú dices que tiene que costar si para mí eso no es divertido, prefiero usar mi dinero para otras cosas. Pues así, hay por ahí una conciencia así como de la vida se empieza a mostrar de manera diferente, empezamos a hacer elecciones diferentes, las cosas se están mostrando de manera diferente y es como una cuestión de dónde quieres estar. A ver, somos pioneros o somos seguidores y mi energía desde que tengo memoria, yo siempre he sabido que soy pionera y todos somos pioneros en algo, todos podemos ser pioneros, podemos ser líderes de conciencia, podemos ser pioneros. Entonces, a veces, cuando parece que todo va por un lado, cuando tú reconoces un camino de energía diferente, no importa que nadie más está yendo por ahí, no importa que seas la única, no importa que seas de los primeros y que tu mente te diga, wey, no la estarás regando porque todo el mundo va por allá, sigue la energía, porque así es como se crean las innovaciones, así es como se hacen las grandes creaciones, así es como se inventan nuevas cosas, siguiendo nuevos caminos energéticos. Entonces, solo sigan su camino energético, solo sigan su conciencia, solo sigan lo que realmente funciona para ustedes y siempre, 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 y eso es como una energía que yo amo, siempre en gratitud por sus experiencias. Yo soy infinita gratitud por todas las experiencias que he tenido en mi vida que me han llevado a identificar nuevas energías, que me han llevado a identificar nuevos caminos. Soy muchísima gratitud por las parejas que tuve antes, que me mostraron la energía y la conciencia de dónde estaba yo, quién era yo, qué estaba eligiendo yo, y que con esa conciencia pude ser el espacio para recibir a Migue. Y soy muchísima gratitud por todos los trabajos y todas las actividades que he desarrollado, que me han mostrado nuevas posibilidades y nuevas conciencias para estar donde estoy hoy. Y soy infinita gratitud por todas las herramientas de conciencia que he tenido, que me permiten ser el espacio de que la conciencia soy yo y que la herramienta soy yo. Y entonces, en infinita gratitud por todo lo que hemos experimentado, siempre podemos experimentar más, porque las posibilidades son infinitas y el límite está en lo que nosotros elijamos experimentar. Entonces, yo que soy súper atascada, quiero experimentarlo todo. Entonces, ¿quieren información de la tacha en diciembre? Espérenme un par de días y ya soltamos toda la información. Solo les digo, aparte en el día es el 7 de diciembre. No se lo pierdan, de verdad. Es como una energía para empezar el año, cerrar el año y empezar el año con todo. Entonces no se lo pierdan, porque aparte en esas clases en vivo es como los polvitos mágicos y mi energía y todo lo que les quiero enseñar y todo lo que les quiero mostrar está ahí así como súper disponible y súper presente. Entonces ya quiero estar ahí con ustedes para que magiquemos y brujemos a gusto presencial, que movamos todo lo que tengamos que mover para que este nuevo futuro que está disponible para nosotros se expanda, se amplíe y podamos jugar con él. Entonces no se lo pierdan. Recuerden, mañana comenzamos Becoming an Energy Worker. No se lo pierdan, está muy chingona la energía y el 7 de diciembre nos vemos en la tacha de la conciencia. En un par de días sacamos a la venta los tickets para que sean de los primeros en adquirirlos y me voy a Bali, así que desde Bali les estaré haciendo transmisiones, regalitos, jaloncitos, a ver qué hacemos desde Bali, ¿vale? Muchas gracias, chicos, chicas, como siempre es un placer jugar con ustedes. Gracias por elegirlo, gracias por venir a jugar conmigo. Les mando muchos besitos. Nos vemos pronto. Bye.